Toto, bueno, un saludo para la gente de Navarro, que bueno que siempre están presentes allá, estemos presentes, acá del Océano Atlántico al norte, a la altura de Massachusetts, ok? Ahí nos miramos, bye bye. Bueno, este es uno de los amaneceres acá en el mar. Está amaneciendo, son las 5, 5 de la mañana, 5 menos cuarto. Ok, como verás, Toto no se ve nada, está bien foggy, bien dublado, bien negrinoso. Pero bueno, ahí está el instrumento principal, el radar. Vamos a ver. Esta es la carne, y más a la punta que estamos quitando. Ok, ahora hacemos, de a poquito, llenar la cubeta. ¡Apulso! ¡Gracias! ¡Gracias!